Y siguiendo, señores, con las principales informaciones, la Asociación de Campesinos y Asociación de Comunitarios ha ratificado la convocatoria a huelga por 24 horas en todo el municipio de San Francisco de Macorís. Así lo ha manifestado Ramón Rodríguez, dirigente campesino, al ser abordado en el día de hoy. Fíreme. Y digo que no haya posibilidades de variar. La puesta en ejecución de ese movimiento a partir de mañana a las 6 de la mañana. Porque las autoridades no han dado ningún tipo de respuesta concreta ante el pliego de demanda que se está levantando, que incluye como elemento fundamental un asentamiento agrario para San Francisco de Macorís, nuestro rechazo al alto coste de la vida, la escasez de agua, a los ruidos, a un conjunto de barrios que lo han dejado esperando con el problema del asfalto, del asfaltado. Y por eso nosotros reiteramos el llamado para mañana, que inicialmente es por 24 horas. La tonalidad del movimiento se la ponen las autoridades y deciden reprimir. Ustedes saben que eso depende de la naturaleza del desarrollo del movimiento. Pero mañana a partir de las 6 de la mañana se inicia este llamado a paro. ¿Cuáles sectores se estarán sumando? El llamado está hecho en San Francisco de Macorís, aunque hay sectores que han expresado su apoyo de manera directa. En este caso la Vía Feria, el Alto de la Javiela, San Martín, Hermanas Mirabal, Los Chiripos, entre otros barrios han manifestado su respaldo de manera directa. ¿Cuáles organizaciones se están sumando? ¿Solamente es la organización campesina? Nosotros hemos recibido llamados. Mira, ahora mismo se acaba de sumar Pimentela el llamado. Entonces, eso implica, nosotros estamos solicitando lo que tanto hemos ofertado a los sectores, que es solidaridad con la clase campesina. Y tengo que estar segura que mañana habrá un paro exitoso en San Francisco de Macorís. ¿Las autoridades le han llamado? Bueno, estamos en contacto con el asistente del director nacional del IAD y con el director regional, señor José Antonio Díaz, con Francis Fernández, que es el director local, pero eso está solamente en el marco de una mesa de diálogo para discutir asuntos agrarios con otras cooperativas, etc. Pero en cuanto a la concreción de la propuesta de un asentamiento agrario para San Francisco de Macorís, no es un elemento concluyente. ¿Qué están escribiendo por el WhatsApp y que han estado llamando al canal? Pues ahí está la respuesta. Hay una convocatoria a huelga por 24 horas que inicia mañana a las 6 de la mañana, mañana martes 23, y que está convocada por la Federación de Asociación de Campesinos de San Francisco de Macorís. Ahí está la información.